¿Por qué Chaten se plantea incursionar en la política? En una confrontación sin argumentos, sin respeto por el contrario, en mi caso yo estoy más que dispuesto a aportar lo que sea necesario para que el país pueda salir de este bache y ponerse, encaminarse en el rumbo al progreso. ¿En qué momento tomé yo una decisión como esta? ¿O qué me llevaría a salir de mi área de confort? El llamado de la gente, simplemente el llamado de la gente, el hecho de que un grupo importante venezolano considere que yo pueda aportar algo distinto a mi país en un escenario superior, sería para mí suficiente. ¿Renny Tolina como referente? Renny Tolina para mí es una referencia en todos los sentidos, a nivel profesional, a nivel ciudadana. Yo sería incapaz de compararme con Renny, para mí Renny es una referencia, para mí Renny es un ejemplo, es un motivador, es un inspirador. Si bien Renny fue un hombre que dio sus primeros pasos y muy extensos y muy bien dados en el mundo del entretenimiento y del espectáculo, fue un hombre que se comprometió tanto con la gente a la que servía desde esa tribuna, que un buen día decidió lanzarse a la política. Esa premisa no es exclusiva de Renny, eso más bien abre las posibilidades a que otras personas podamos seguir ese camino. ¿Crees que puede ser presidente? Por supuesto, absolutamente, yo creo que hay muchísima gente con mucha más ponderación, con mucho más apego a la constitución, con mucho más amor por los venezolanos, y esto significa entender que pueblos somos todos, indiferentemente de cuál sea la ideología que atrape nuestra ilusión, yo creo que somos muchos los que podríamos ser hoy mejores presidentes que el que tenemos. ¿Qué le plantea Chaten al país? Tristemente, en nuestro país, lo básico se convierte en algo extraordinario. Las necesidades básicas, cubrir cualquiera de ellas, sería para el venezolano una locura de excelencia en la gerencia. Estamos así de mal, que maquillar una ciudad para un evento como Expomonaga significa repintar algunas calles de la ciudad, cuando en otras partes del mundo maquillar una ciudad para un evento como las Olimpíadas, como Sochi, en Rusia, significa prácticamente la reconstrucción y reacondicionamiento en tecnología de punta para esa ciudad, para que el mundo se sienta orgulloso de Rusia. A nosotros, con un poquito de pintura en Maturín, es suficiente. Entonces, es muy fácil hoy día atrapar la ilusión de la gente con las cosas básicas. Es algo triste, pero es verdad. Entonces, ¿qué decirte? Inseguridad, salud e infraestructura. Estoy descubriendo la guatilla con eso. Un mensaje final. Ahora estamos en año electoral. En algún momento anunciarán la fecha de las parlamentarias. Mi llamada a los venezolanos es a que acudan a votar, a que lleven a cuanta persona les sea posible a que vote, a que entendamos que el voto definitivamente es la gran oportunidad que tenemos de participar, de alzar nuestra voz en un país donde los medios de comunicación han sido prácticamente en su totalidad tomados por el Estado. Entonces, nuestra voz debe retumbar con fuerza el día de las elecciones. Toda esa sensación de agotamiento, de asfixia que vivimos día a día cuando tenemos que hacer una cola para ir para el supermercado, cuando no encontramos la medicina para nuestros hijos. Toda esa angustia, todo ese llamado de ese animalito que tenemos acá, la conciencia que nos dice busca un mejor destino en otro país y al que nos enfrentamos todos los días y decimos no, yo me quiero quedar aquí. Bueno, el momento de que eso se transforme en algo que realmente aporte a salir de este atolladero es en las elecciones. No formen ustedes parte de ese grupo de venezolanos que no participa. Formen parte ustedes de los venezolanos que van a generar un cambio.